Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento Cuando vine al mundo, yo nací llorando Y ay Dios desde entonces, sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente contra el ocaso, contra el ocaso Buscando alivio, buscando alivio, entre el dolor Yo nunca he tenido, quien de mi se apiade Yo soy basurita, soy basurita que lleve el aire Ay, cuanta amargura, siento al acordarme Cuando yo era niño, faltó hasta el agua, para bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente contra el ocaso, contra el ocaso Buscando alivio, buscando alivio, entre el dolor